Y la verdad que cuando sentíamos que no podía pasar, de que el abragado no se hiciera, no podía pasar. Yo tengo la suerte, digamos, de tener al amigo intendente aquí, que dijimos, mirá, esto no puede pasar, vamos a hacerlo. Y bueno, fuimos juntos a hablar con los funcionarios de la provincia de Buenos Aires y conseguimos el apoyo que se requería para esto, que es el apoyo económico, básicamente. Los estados municipales no estamos en condiciones porque siempre las prioridades pasan por otro lugar, a pesar de que se apoya mucho el deporte y la cultura en ambos municipios. Así que finalmente lo hicimos y logramos generar esta, que en todo caso está un poquito más apretada, pero que sigue siendo el abragado. Estamos felices porque sabemos que tanto en Chivilcoy como en Bragado va a haber muchísima gente, muchísima gente, y eso hace que la tarea que hemos desarrollado ambos intendentes de llevar adelante la gestión va a dar su fruto porque finalmente le vamos a regalar a nuestra gente, a nuestros vecinos y vecinas, un espectáculo de trascendencia nacional. Bueno, de mi parte agradecerle por supuesto al intendente Vicente Gatica, con quien hemos tenido varias reuniones, junto con el presidente del Club Ciclista de Nación, que por supuesto también le agradecemos la presencia, y a los dos responsables del área de deportes que van a estar a cargo de la prueba en cada uno de los municipios. Como bien decía Vicente, bueno, cuando vimos que se iba un poco la posibilidad de organizarla, nos reunimos con el jefe de gabinete de la provincia, con Martín Isabralde, de la jefatura de gabinete depende Lotería de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, Lotería de la Provincia de Buenos Aires es quien va a auspiciar la prueba. Bueno, agradecemos a Omar Galdurralde, su presidente, que bueno, ya hemos estado hablando tanto Vicente como nosotros para todo lo que tiene que ver con el subsidio para la prueba, y para que se hagan cargo de todos los gastos. Como bien decía recién el intendente, nosotros la podemos realizar, pero siempre cuando el Estado Provincial aporta es bienvenido, porque el dinero que gastaríamos para esta prueba lo utilizamos para otros temas que son más prioritarios para nuestros vecinos. Así que vamos a estar desde el viernes, como bien decía, acompañando al intendente de Bragado y a todos los participantes desde la presentación, y bueno, el mismo viernes vamos a estar acá, y el sábado en las dos pruebas que mencionó Fernando, y por supuesto el domingo acompañaremos la prueba y la premiación en la ciudad de Bragado. Así que, feliz de poder organizarla nuevamente, después de dos años, y bueno, esperemos que se pueda realizar el año que viene y todos los que vengan. Cuando arrancó esta competencia me decían que se llamaba Vuelta de Chivilco, y así que por ahí también nos quedamos con el nombre en algún momento. Eso no va a poder ser. Así que, de mi parte, el agradecimiento a todos los que hacen posible que se lleve a cabo la doble Bragado, y es un gran gusto hacerlo en conjunto con la Municipalidad de Bragado. No, no, como bien dijo el intendente de Bragado, y lo remarqué yo, no hay gastos para los vecinos ni de Chivilcoy ni de Bragado. De lo que sale la prueba, se hace cargo de lotería de la provincia. Sí, la presentación de los equipos se va a hacer en el escenario joven, así en la plaza Raúl Alfonsín, frente a la terminal. Allí se va a hacer la presentación de los equipos, y desde allí mismo seguramente en tren controlado será la alargada de la prueba. Y el día domingo, en un circuito callejero, que es la etapa reina, digamos, de Bragado, en un circuito modificado, se va a ir para estar la premiación, que entendemos en función de la importancia que tiene la prueba, por ser una de las más reconocidas a nivel de la Argentina, es muy posible que tengamos la visita de algún funcionario importante de la provincia.